¿Cómo valora el punto? Bueno, yo creo que hay que valorarlo de una manera muy positiva, ¿no? Porque a mayores de empatar es como empatas. Y creo que hoy el Arenteiro ha empatado en el verboquete con merecimiento. Queríamos buscar el partido, sabíamos que no nos teníamos nuestras opciones, no las aprovechamos, sabíamos que a ellos también es imposible venir a San Lázaro, jugar 97, creo, con el añadido minuto, y que ellos no tengan también alguna de sus opciones. Tampoco las aprovecharon y creo que por la imagen dada del equipo es un punto muy merecido. Me quedé con la impresión, no sé si usted la comparte, sus duelos, como usted lo dice, en el Orense Club de Fútbol, como ahora en el Arenteiro, se parecen mucho partidas de ajedrez. ¿Se puede decir que de las tablas quizás pudo merecer algo más el Arenteiro por arrastrar al composter a jugar a lo que el Arenteiro quiere? Sí, el Arenteiro quiere jugar al fútbol, quiere tener el balón, quiere defender al Compos, y sabemos lo que tenemos delante, que probablemente el juego de posición es uno de los mejores equipos de la categoría, pero yo creo que en defensa de posición hoy el Arenteiro también ha estado muy bien y con balón creo que también hemos estado bien, hemos conseguido hacer posiciones largas, sobre todo evidentemente más en el primer tiempo, luego en el segundo a lo mejor ya estaba un poco más para situaciones de transición, creo que conseguimos hacer mínimo dos situaciones muy claras de gol, una de Pibe y otra de Xila que hace un parado en el portero, y en líneas generales sí que es verdad que es una partida de ajedrez, pero yo creo que en estas categorías es prácticamente en esta categoría todos los domingos y nos vamos con muy buen sabor de boca porque a mayores de esto todo pues también estuvimos otros 22 minutos en inferioridad contra, ya te digo, un equipo que aquí en su campo el balón va muy rápido, hay muchas dimensiones, lo hacen muy bien y no perdimos la cara al partido en ningún momento, de hecho en la última acción hay una situación que nos pudo darnos la victoria incluso con 10. ¿Cuántos años de vida perdieron esos 22 minutos? Bueno, la profesión de entrenador creo que va un poco de la mano como es perdiendo un año de vida, que se te ponga el pelo un poco blanco, bueno, mientras sea que se te ponga el pelo blanco y no te quedas calvo, pues es lo que hay, y si no pues está claro que es un coste que estamos dispuestos a pagar porque nos apasiona esta profesión y nos apasiona el poder venir con equipos y con los chicos como han venido hoy, como han trabajado la semana, como han preparado el partido, como no hay un solo jugador del alenteiro que no haya dejado absolutamente todo en el terreno de juego, se haya vaciado y al final esto para un entrenador creo que es lo más difícil de conseguir y tengo que trasladar también y aprovechar este momento para hacerles ver a todos el orgullo que siento de poder trabajar con ellos en el día a día, en un año en el que estamos aprendiendo muchísimo, estamos creciendo con el paso de las semanas y de las jornadas y sobre todo nos hemos competido un equipo que compite cada guerra en todos los lados.